¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Mucha atención empieza oficialmente esta jornada electoral. Desde este momento el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ya ejerció su derecho al voto en la Mesa 1 de votación aquí en la Plaza de Bolívar, en la capital del país. Recordemos que son más de 39 millones de colombianos los que están dispuestos hoy a salir a las urnas a ejercer su derecho al voto en más de 12 mil puestos de votación. Invito a todos los colombianos a que votemos con entusiasmo, con alegría, sin odios, sin prejuicios, sin sesgos, que entendamos que esta jornada es una vez más un fortalecimiento institucional de nuestro país. Y lo digo por lo siguiente, tenemos una de las democracias más antiguas de este hemisferio, tenemos una de las democracias más sólidas, y se hace sólida porque cada cuatro años hacemos una transición ordenada. Son seis los candidatos presidenciales, pero son tres los más opcionados para quedarse con el puesto principal en la Casa de Nariño. Se trata de Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Sobre las ocho de la noche el país ya tendría una respuesta frente a quién será el nuevo presidente de Colombia o si definitivamente habrá una segunda vuelta en este país. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz. Gracias por ver el video.